Yo que te subí hasta el cielo Pero te volviste a bajar Te gusta más el infierno Esa es tu felicidad Y hacerte cambiar no puedo No me quiero contagiar Te entregaba mi cariño verdadero Y me diste falsedad En mi vida para mí eras lo primero Y me tenías por demás No te gusta que te den amor del bueno A ti te deslumbra el mal Querer tanto para qué Si tú no sabes querer Del amor no sabes nada Y ahora te pongo a perder Todo lo que te brindé No tendrás por descarada Y ahora me tendrás que ver Por ahí con otra mujer Si no te gusta de malas Javier Vera Allá en Urabá Merardo Rojas Y aquí estoy Y aquí me quedo Te entregaba mi cariño verdadero Y me diste falsedad En mi vida para mí eras lo primero Y me tenías por demás No te gusta que te den amor del bueno A ti te deslumbra el mal Querer tanto para qué Si tú no sabes querer Del amor no sabes nada Y ahora te pongo a perder Todo lo que te brindé No tendrás por descarada Y ahora me tendrás que ver Por ahí con otra mujer Si no te gusta de malas